Ahorita les voy a platicar una historia precisamente de Sin City. Ahorita les voy a platicar una historia de Sin City. Hola a todos, estamos en México, estamos enfrente del lago... ¿Cómo se muestra? Big Meat. Big Meat. Y aquí te dice una especie que ha funcionado casi para un millón. Entonces nos importa a ver si llegamos a un millón. Cubia. Ya estoy. Estamos por un sendero que yo no sé cómo se llama. Que suponemos a dónde va. Y estamos con... Aquí a mi derecha. Y aquí a mi izquierda. Miguel. Y estamos caminando junto al lago. Es. Y está precioso. Vean nada más la vista. Y aquí a mi izquierda. Subtitulado por Jornay de Blanco. No puedo evitarlo. 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 No puedo evitarlo.